Estamos en la novena edición de Expo Pet, la feria de mascotas más grande de Latinoamérica que se está desarrollando en Corferias Bogotá del 15 al 19 de agosto. Estamos con Cheryl de Por Amor a Rocky que nos va a contar un poquito más de su fundación. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les contamos, nosotros somos una fundación que se dedica al rescate animal, rescatamos perros, gatos, ahorita tenemos un mini pig, tenemos un gallo y tenemos una coneja que son animalitos que también tienen que ser protegidos. Hacemos toda la rehabilitación física, emocional, los esterilizamos para evitar la sobrepoblación canina y felina y los damos en adopción responsable aquí en Bogotá. Cheryl, ¿cuáles son los requisitos para que las personas puedan adoptar? Bueno, para nosotros es muy importante, lo primero es que toda la familia esté de acuerdo, que sea una decisión consciente, entendiendo que es un animalito que puede vivir hasta 15 años, ojalá más, hay que mirar muy bien el espacio, el tiempo, los recursos, entender que no es una cosa, no es un juguete, es un ser vivo, que depende 100% de nosotros. Bueno, nos contabas que tienes un mini pig, que tienes un conejito, ¿cuántos animales hay en este momento en la fundación? Bueno, en este momento tenemos cerca de 140 animales, pero es un número que va variando, porque hay meses en los que nos va mejor dando en adopción, como hay otros meses en los que casi no, los rescates también, todo depende también de los recursos que tengamos como fundación, porque obviamente hay que ser muy conscientes de que los animales rescatados tienen muchos gastos veterinarios, hay que hacer exámenes, muchos requieren hospitalización y pues no es tan fácil. También porque nosotros costeamos, bueno, buscamos la forma de hacer jornadas de esterilización en la costa para animalitos de estrato 0, 1 y animalitos en condición de calle, ¿esto para qué? Para poder mitigar la sobrepoblación canina y felina. Cheryl, ¿y para la gente que quiere adoptar, cómo pueden encontrarlos, a dónde pueden escribirles? Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram, como poramorarrocky1, digamos que esa es como nuestra cuenta principal, ahí pueden preguntar acerca de voluntariado, de plan padrino, para adoptar, ahí tenemos como toda la información de todos nuestros animalitos. Listo, muchas gracias y si quieren saber más sobre adopción responsable, visiten elespectador.com slash la red social.